Bien, ahora pasemos al resumen de los acontecimientos más sobresalientes registrados anoche y en la madrugada en la sección, mientras usted dormía. Después de perder el control de su vehículo por conducir bajo los influjos del alcohol, el mismo se volcó quedando prácticamente inservible en hechos registrados el lunes alrededor de las 10 de la noche, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Barranco Azul. El hombre que conducía el auto fue identificado como José Antonio Aceves de 35 años de edad, viajaba a bordo de su auto Malibú negro sin placas modelo 95 aproximado, al parecer a gran velocidad por lo que al tomar el puente a desnivel que se ubica antes de la calle Barranco Azul, perdió el control y se salió del camino causando con ello también que el vehículo diera varias vueltas. Milagrosamente el hombre resultó ileso, pero quedó en calidad de detenido, además de que su vehículo fue trasladado por una grúa a los corralones, en el lugar se encontraron algunas latas de cerveza, por lo que la multa y cargo serían considerables para el responsable. Gracias.